...el 2 en pésimo. ...sabor abierto a la baldad, la de San Señor, 21 a 12. ...3, de Sergio Ruy, salabréis, 21 a 22. ...4, de Guarjana, de Alonso, de Clario Vielo, 21 a 23. ...3, de Bajiturrano, de Asconiña, 21 a 23. ...si no, si no, y cuando acaban le jodí, ¿no? ...si, pero tomé la trasilla. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien.